¿Qué tal familia? Soy Wonkei y hoy traigo un temilla que no tiene vídeo, ni tiene lírica, ni tiene nada de nada pero si os gusta la idea de que tenga algún vídeo podéis dejármelo en los comentarios. Paz. Entre el amor de una semana los sequieros para siempre, desde el primero ya sabía que iba a dolerme, por dentro arde, por fuera duerme ¿Quién coño va a olvidarse de este 1 de diciembre? Me han fallado mucho pero todavía me guardo, unas bajo la manga por eso es que entro y me salgo cuidando al ángel de su demonio, me siento en lo más alto sin haber tocado el podio, sentados en la cima están fumando y sonriendo te beso mientras puedo por si no volver a vernos, cuido de las páginas que todavía han escrito, lo que queda por vivir debe de ser lo más bonito De rollo tinta siempre mientras tanto, mi mente siempre huye de los llantos, encanto, mi canto es distinto, te encanta mi instinto ¿Quieres cuatro soles? Tra un pincel que te lo pinto, trame llero, rompo piedras con estilo, te hice el boca a boca por si te faltan latidos te dejo en esas páginas, te escapo del olvido, yo siempre he sido arte y darte dolido Tengo los colores de la cama, meterte en la cama, dejarte en llamas, tú no lo haces, tu alma me llama Todo o nada, tu boca se calla, me ama, mis formas, leyes o normas, hay un tesoro, te informo, el oro, la tumba en forma Rotos pero vivos, el lujo de saber que te emocionas será todo lo que escribo ¡Wow!